Bienvenidos a Desarrolladores Google El Show. Mi nombre es Nicolás Bortolotti y en esta nueva emisión seguimos operando y trabajando los datos y el análisis masivo de datos. También tendremos en nuestro enfoque reverso la tecnología Polymer. Presentaremos este nuevo entorno de desarrollo sobre la web. Como ustedes saben, estamos en nuestro bloque de enfoque reverso en donde vamos a ver, por supuesto, una aplicación desarrollada en Polymer. Vamos a trabajar sobre la primera aplicación que estuvimos manipulando en donde hacíamos consulta a los datos masivos, pero en este caso particular los datos llegan a Polymer. Así que vamos directamente a nuestro enfoque reverso a ver nuestro código bien grande como nos gusta a todos los desarrolladores. En primer paso vamos a ver el escenario de desarrollo en Polymer. Para eso vamos a utilizar el Polymer Tutorial Master. Este tutorial que nos deja el equipo de Polymer para comprender mucho más de los conceptos de Polymer. Luego de eso vamos a trasladarnos a la solución que ya tenemos desarrollada para construir el frontend, la parte de adelante, la parte estética, utilizando Polymer y la misma consulta a los datos masivos que utilizamos en el enfoque reverso anterior. Así que vamos directamente a ver eso. Como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos nuestra estructura del Polymer Tutorial Master. La estructura que propone Polymer tiene la APA, toda la interacción con Polymer. Luego nos propone también un escenario starter en donde nosotros podemos utilizar la parte de inicio en donde vamos a hacer un ejercicio muy simple para trabajar el index y algunos elementos de Polymer. Si no estamos tan seguros de eso, podemos ir paso a paso. O sea, iniciando desde el starter por el paso número 1, 2 y 3 para completar así todo el aprendizaje o para aprender mucho más en el escenario de Polymer. Vamos entonces a ver de qué se trata esta solución. Voy a utilizar dentro del raíz un archivo que se llama index.html en donde está la solución básicamente terminada o una solución de las que nosotros queremos implementar en Polymer. Como ustedes pueden ver, inicialmente dentro de este archivo tenemos la cabecera del archivo HTML. En este caso particular tenemos links a diferentes elementos de Polymer que los estamos trabajando desde el Bower Components. Luego tenemos los estilos. En este caso particular estamos trabajando con un enlace al Core Toolbar y con enlace al PaperTuts a otros HTML que los vamos incrustando dentro de esta estructura. Luego tenemos los estilos y finalmente en el Body tenemos la operación. En primera instancia vamos a ver cómo se trabaja esta solución en modo completo. Por lo tanto vamos a quitar todos los comentarios para que ustedes puedan ver cómo se comporta esta aplicación. Básicamente les comentamos la primera parte que va a ser la interacción con un panel, digamos, de tabs donde vamos a poder seleccionar un container y luego aquí tenemos la interacción con el gráfico final que es donde queremos mostrar los datos. Entonces vamos a empezar a utilizar esto. Para utilizarlo voy a montar un servidor HTTP utilizando Python muy simple. Por lo tanto aquí en la consola Python-m simple HTTP server para que lo tengamos disponible. Le damos autorización al permitir para que ya tengamos nuestro servidor y ya tenemos funcionando nuestro servidor en el porto. Acompáñenme, vamos a trasladarnos a nuestro browser en el localhost en el puerto 8000. Como ustedes pueden ver ya tenemos nuestra interacción de tabs, lista, un container y el gráfico. Entonces ahora veamos cómo se construye muy rápidamente esta solución por pasos. Vamos a ver tres bloques de código. Uno va a montar la primera barra, en el segundo se va a montar el contenedor y en el tercer segmento de código vamos a montar la interacción simulada por ahora con el gráfico de datos. Entonces volvemos aquí, seguimos con nuestro servidor funcional y vamos a trabajar comentando los dos segmentos de código que no queremos ver inicialmente. Entonces vamos a utilizar esta opción. Como idea de desarrollo, en este caso particular, sigo utilizando PyChart. Una cuestión de comodidad. Ustedes saben que soy un entusiasta del desarrollo en Python. Entonces vamos con este punto. Vamos a comentar este segundo. Y solamente vamos a ver el Core Header Panel, que es el header inicial. Luego vamos a ver, por supuesto, los tabs. En este caso tenemos dos tabs, uno que referencia a todos y otro a favoritos. Y finalmente tenemos un container aquí que también podríamos ocultar o no, pero lo vamos a dejar disponible en este caso. Guardamos. Nuestro servidor sigue funcionando en el puerto 8000. Nos trasladamos a recargar la página en el puerto 8000. Y como ustedes pueden ver, tenemos nuestro panel y nuestro container. Quitemos el segundo de los containers, si quieren, para seguir viendo los elementos. Y aquí vamos solamente a ver cómo interaccionan los tabs. Entonces de esta manera tenemos la interacción con los estilos en el tab. Posterior a eso podemos generar varios contenedores. Dependiendo de lo que quiera hacer, puedo listar los contenedores también. Bueno, en este caso vamos a sacarlo muy fácil al comentario. Para listar estos contenedores utilizo la etiqueta postcard y ya les voy a mostrar también cómo estoy enlazando estos postcards en este elemento. Vamos a salir de este index.html que tenemos aquí para ver el proyecto. Y aquí tenemos el postcard, el elemento que estoy insertando en este caso particular. En Polymer es muy fácil realizar este tipo de operaciones de insertado. En donde ustedes pueden ver que todo este contenido de HTML ya está disponible para que yo lo pueda setear desde el index. Lo mismo puedo hacer con el Google Chart, que en realidad lo que estoy haciendo es trayendo esa información que está contenida en el Google Chart HTML, como lo hago en el postcard HTML e inyectándolo en el index.html con algunos parámetros como lo estuve cambiando. De esta forma simple podemos ver cómo Polymer me permite muy rápidamente realizar estas operaciones, pero aquí lo estamos haciendo en una forma simulada. Ahí va a quitar el comentario. Lo vamos a quitar muy simple de esta manera. Y aquí lo que tenemos es un poquito de JavaScript. Aquí, listo. Y tenemos el container que simula el gráfico final. Entonces vamos a agregar eso. Volvemos aquí. Nuestro servidor sigue funcionando. Tenemos nuestro tab. Tenemos nuestro container y nuestro gráfico. Ahora vamos a ver cómo trabaja esta misma operación, pero trayendo los datos desde BigQuery, como lo estuvimos trabajando en nuestro primer enfoque reverso. Así que nos tomamos unos segundos porque no lo vamos a ver ahora. Es nuestra incógnita. Y ya volvemos con mucho más desarrolladores Google en nuestro enfoque reverso del día. Bienvenidos a Latinoamérica en tus manos. Un panel en donde las voces del desarrollo tecnológico y conocimiento sobre las tecnologías de Google se hacen presente. En esta emisión nos acompaña el joven equipo de CineMás, una de las aplicaciones destacadas en el entorno móvil regional. CineMás es una aplicación para vender boletos para el 90% de los cines del país. A través de tu teléfono inteligente con el GPS te mostramos los cines más cercanos. Y si no sabes dónde está el complejo cinematográfico, con la ayuda de Google Maps te mostramos exactamente dónde estás y cómo puedes llegar con las direcciones de Google. En CineMás tratamos de tener una experiencia muy buena en aplicaciones móviles, específicamente en Android. La primera aplicación que hicimos, la primera versión, la sacamos primero en Android. Desarrollamos el primer prototipo en ocho horas en un hackathon en un concurso de Google. Y de ahí nos fuimos para adelante. De hecho, yo soy el encargado de desarrollar la parte de Android de la plataforma. Y lo que nos gusta mucho, pues ahora sí, de la plataforma es como la versatilidad de poder probar cosas, ¿no? Entonces, cada que queremos hacer un feature nuevo que es como bastante complejo, Android tiene las herramientas para poder hacerlo. Nos gusta porque aparte podemos probar muy fácil. El tiempo de espera en la tienda es dos horas para que los usuarios ya estén disfrutando de la nueva experiencia. También hay otros servicios que usamos como App Engine que quitan como todo el bochorno de tener que levantar la infraestructura desde cero. Solamente nos preocupamos por hacer el código, pues ahora sí que el frontend. Y pues ya, en unos cuantos minutos tenemos todo listo o funcionando para los clientes. Bien, regresamos en nuestro enfoque reverso. Seguimos trabajando sobre los datos en Polymer. En este caso particular, en el primer segmento, estuvimos trabajando sobre la tecnología de Polymer y simuladamente cómo interactuar con los elementos que nos propone. Ahora vamos a trabajar sobre la solución directa en el cual obtenemos los datos de BigQuery siguiendo el escenario inicial de nuestro enfoque reverso en nuestra primera emisión y traemos esos datos y los renderizamos utilizando ya los componentes de Polymer. Entonces, acompáñenme a disfrutar de esta fiesta tecnológica. En este caso particular, seguimos trabajando sobre el código. Como ustedes pueden ver, dejamos nuestro desarrollo en el servidor tradicional, en Localhost, en el puerto 8000, donde estuvimos trabajando el marco de Polymer. Aquí tenemos nuestro entorno de desarrollo con nuestra demostración en Polymer. Vamos a cancelar esto porque ya no lo necesitamos más y directamente nos vamos a pasar a interactuar con la solución en BigQuery. Seguimos utilizando, en este caso particular, el dashboard de BigQuery, que es dashboard-medio BigQuery como eje de solución. Y en esta solución lo que realizábamos es una conexión a BigQuery, obtener una consulta en BigQuery de un banco de datos masivo. En este caso usamos como ejemplo el dato de Wikipedia y renderizamos esa información a través de un char tradicional. Recordando ese escenario, tenemos un index.html1 aquí preparado, pero tenemos un index.html que es el escenario inicial de código que nosotros trabajamos. Como ustedes pueden ver aquí, lo que teníamos implementado es una función en JavaScript que recibía la información en un formato JSON y básicamente lo renderizaba en un gráfico. Vamos a ver muy rápidamente esta solución y cómo se ejecuta. Para eso vamos a usar el Google App Engine Launcher. Recuerden que estamos desarrollando la solución con Python y en este caso particular tenemos que lanzar la aplicación de esta manera. También podríamos configurar PyChart y lanzar la aplicación desde el IDE de desarrollo. En este caso vamos a utilizar el Google App Engine Launcher. Como ustedes pueden ver aquí, yo ubico mi solución, en este caso Dashboard BigQuery. La vamos a ejecutar, como ustedes pueden ver ya se puso en verde, y la vamos a browsear. En este caso particular, como ustedes pueden ver, se ejecuta en el puerto 1980 dentro del localhost y obtenemos la consulta, la ejecución se hace en App Engine y obtenemos la consulta de BigQuery con los datos para poder posteriormente renderizarlos en el panel de columnas como ustedes ven acá en este gráfico que lleva ese nombre. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta oportunidad pero utilizando Polymer. Entonces síganme que vamos a ver cómo se implementa este segundo paso. Lo que necesitamos entonces es un HTML que haga uso de los componentes de Polymer. Vamos a utilizar index sub-1, como la versión 1 de este HTML. La estructura de este HTML es muy simple. Tenemos una cabecera, como ustedes pueden ver aquí. También estamos llamando a un JavaScript muy tradicional y hacemos la implementación de este import, que en este caso tiene todo el conocimiento de Polymer para renderizar los charts de Google en este caso. Vamos a utilizar una combinación de Polymer más Web Component. Entonces es importante que veamos cómo está implementado este Google Chart. Aquí ya tenemos este Google Chart, que por supuesto podemos obtener desde la página de Web Component como uno de los ejemplos tradicionales. Como ustedes pueden ver, es un poquito laborioso y largo el desarrollo que nos propone Google Chart, pero ya está todo el conocimiento listo para que nosotros lo podamos utilizar. Lo único que voy a hacer en este caso particular es implementar ese elemento de Google Chart. Una vez que tenemos eso implementado, con la importación lista, vamos a utilizar una etiqueta aquí, de Web Component con Polymer, que me propone el Google Chart, como ustedes están viendo aquí. El único cambio, y este es el tip, y el truco de esta implementación es que estamos trayendo los datos con data. Acuérdense que le tengo que colocar el save para que yo pueda obtener los datos del JSON correctamente puros. Entonces, de esta manera estoy obteniendo los datos que me devuelve la consulta de Dquery, como lo hacíamos tradicionalmente en el chart inicial. Vamos a ver entonces la implementación en Python que teníamos de la solución en App Engine. Esta solución no va a cambiar en absoluto. Lo único que vamos a cambiar es a qué HTML le decimos que Jinja2 lleve los datos con la template que le estuvimos mostrando. Entonces, veamos la implementación del mine.py en donde al final tenemos, en esta parte, la template donde se inyecta la información en el index.html. Este index.html lo vamos a cambiar por index1.html y la información va a fluir a este nuevo componente en Polymer que estuvimos trabajando. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Ya hicimos el cambio y ya explicamos cómo se trabajaba cada uno de estos elementos. Volvemos a nuestro escenario inicial. Voy a recargar la aplicación y vamos a ver cómo se comporta este elemento. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuevamente el gráfico ya renderizado de esta manera utilizando Polymer. Como ustedes pueden ver, volvemos a repasar en el index1 y su título lleva de nombre demostración. De hecho, está mal escrito y vamos a escribir demo para que ustedes vean que el gráfico que se está implementando finalmente es el gráfico que estamos visualizando. Volvemos a nuestro browser y en este caso volvemos a recargar la aplicación que vuelve a realizar la consulta y como título lleva de nombre demo. Esta fue nuestra implementación del enfoque reverso en donde trajimos los datos y los implementamos utilizando Polymer. Desarrolladores de Latinoamérica, hasta aquí llegamos con Desarrolladores Google & Show. No se pierdan las próximas emisiones y sigan desarrollando.